Las cosas claras para la paz. La Alcaldía lanzó el concurso Imagen Marca Ciudad La Paz Ciudad del Cielo para la construcción del logotipo y la campaña comunicacional que permitirá promocionar a esta urbe ante el público local, nacional e internacional. Entonces se trata de un concurso que va a tener dos fases, la creación de la línea gráfica que contiene el isotipo, el logotipo y una segunda parte que es la propuesta de estrategia de campaña comunicacional. En la reunión técnica con la dirigencia de los choferes la Alcaldía ratificó que la ruta integradora solo afecta a seis líneas de transporte y a solicitud de los choferes se determinó un cuarto intermedio hasta el lunes. Panamá, Ecuador, Brasil, Colombia, Chile, México y Bolivia participarán del cuarto encuentro internacional de danza folclórica La Paz Maravillosa, desde el viernes 10 al domingo 12 en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. En un operativo de la Avenida Landaeta la Alcaldía decomisó 50 letreros y citó a propietarios de 20 actividades económicas para que regularicen sus licencias de funcionamiento. Las cosas claras para la paz